bueno chicos hoy toca otro vídeo ya que nos tienen confinados y no nos dejan salir de casa vamos a aprovechar para enseñaros ya que estamos con un inventario de arctic os voy a enseñar algunos de los trajes que tenemos porque también os preguntáis qué tal es nuestro traje de arctic bueno fijaros esto es una bolsa donde vienen los trajes de arctic vale tenemos en este caso bueno tengo el mío colgado y ahora os lo enseñaré porque tiene unos detalles y quiero que veáis cómo viene fijaos vamos a abrir la bolsa que es el concreto es de frank mira y master que es en un azul con su capucha su bolsa bueno lo vamos a abrir para que veáis este es espectacular es un azul eléctrico vale fijaros como viene lo voy a levantar es una base de negro sobre un azul eléctrico bien ventajas de este traje quiero haceros hincapié de que el material es un 450 de gramaje viene súper bien acabado costuras que le mayor a metal importante para nosotros y cuello y manguito sustituibles cuando os hablo del cuello y manguito sustituibles muchos de vosotros os quedáis pensando porque estáis acostumbrados o incluso estamos acostumbrados a los cuellos fijos quiero que lo veáis de cerca para que veáis lo que es un cuello sustituible mirad vamos a ver este en concreto es el lat es la silicona perdón y es un arillo que si lo vemos por el lado de dentro es un aro que en el caso de que esto se deteriore o se reaje es cambiable por el usuario que consigues con esto que no te vas a quedar sin bucear a los cinco minutos está cambiado y tan fácil como quitar las persillas de sujeción quitar el aro y cambiarlo puede ser de neopreno de silicona y los manguitos exactamente igual este en concreto tiene montado un sistema heat edge vale que es de kit y pon también con manquitos de silicona muy útil pero os voy a enseñar un segundo otro sistema en concreto que es el mío vamos allí hacia la mesa vamos a ponerlo en la mesa y fijaros este viene siendo un sistema con última que le hemos montado ese es el mío personal que el anclaje va mucho más hermético que el hit edge a nivel personal a mí me gusta más porque la fijación es más estanca pero bueno es una cuestión de gustos también manquito de silicona pero yo en concreto como tengo un cuello pequeño he montado un cuello en neopreno porque porque una vez que lo doblamos también queda así herméticamente y se adapta mucho mejor a mi cuello y es completamente sustituible igual que el otro nosotros le hemos encontrado muchísimas ventajas al tema de la sustitución porque ya no es la primera vez que se nos raja un manguito a la hora de ponerlo porque no tienes práctica y no te quedas sin bucear a los cinco minutos tienes uno nuevo siempre llevamos sustituciones en la caja de repuesto y sólo es cambiarlo bien el tema de colores pues fijaros un montón de colores donde poder elegir incluso habría la posibilidad de elegir con una base de kevlar o sea para la gente que ya hace un buceo mucho más exigente vale el traje super personalizable podemos ponerle los logos con la bandera con nuestro nombre lógicamente luego de art y podemos personalizarlo con el logo de tu club en este caso el de nuestra escuela o sea es todo súper personalizable el mío personalmente le he metido un detalle en la manga de una franja de color que este color puede ser cualquiera de los colores o sea es súper súper configurable válvulas de apex de bajo perfil que nos gusta también mucho porque es una válvula que no suele fallar nunca nos ha dado problemas y la verdad que lo que es el acabado del traje viene muy bien y bueno es puso decir que es un traje hecho a la medida o sea que da igual que seas triangular cuadrado redondo de cualquier forma nosotros te medimos y es un traje hecho a la medida para vosotros lo que conlleva que no encarece el precio así que si alguno está interesado sólo podéis pedir información sin compromiso y bueno esto es un poquito lo que nosotros estamos buscando con nuestros trajes aquí en suiza es un traje que es un trilaminado hay que decirlo y que como todos sabéis el trilaminado no te protege del frío que tienes que meter buena ropa debajo vale pero si podemos decir que es un traje que es súper súper confortable muy práctico fácil de manejar válvula o sea muy cómodo y flexible vale no es un trilaminado que sea muy duro o sea el 450 va muy 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 bien de flexibilidad bueno pues esto es un poquito lo que estamos trabajando en arctic así que bueno seguiremos subiendo más vídeos para enseñando más cosas sobre reguladores y estaremos haciendo más vídeos para que vosotros estéis informados y tengáis soluciones a la hora de comprar pues material para vosotros vale un abrazo